No, yo tengo un pedo en mi cabeza, pero no sé, parece que yo no soy de este fran. Y todo esto que llevas aquí, ¿qué es, tío? Es estira de silicona. ¿Puedo tocar? Sí, también quiero tocarlo. Oye, ¿el proyecto de cortarte las piernas? Sí, sí, es un proyecto súper loco. Yo tengo mucho hater por eso. ¿Te quieres rotar las piernas? Sí. Sí, porque es algo, no, yo soy muy, no sé, me gusta hacer como algo inmortal. Poner todo robot. Mi alma no está en el, en el, no está conectado con este cuerpo que yo tengo. El tema de las piernas, primero de todo, ¿te lo quieres hacer? Sí. ¿Alguien te lo quiere hacer? Eso es algo más complicado porque es, no sé, cómo puedo decir, una pierna sana. Nadie puede lo quitar, eso es, no sé, puedo, yo no puedo ir a ver a un doctor y decir eso. Me iba a decir, mi niño está bien loco tú. Para mí yo no soy loco, de todo la gente me dice que soy loco, que tengo el demonio en el cuerpo, que uff, muchas cosas bien fatal. Pero yo no me ve así, yo me ve como, no sé, me veo como un chico normal. Sé que es un proyecto que nunca lo voy a poder hacerlo. No se puede, no sé, primero, va a ser súper impactante por el mundo, pero que flipa. Sí, va a ser lo más importante. Va a ser, ahora yo tengo 80, pero si yo hago eso, creo que me da un año y me... En la calle, un año, uff, porque es algo que nadie puede entender. Es un proyecto que tengo, que parte de la evolución que yo quiero, pero yo lo sé que eso no se va a pasar. Me gusta porque me fascina la evolución del humano, del mundo robótico, el transhumanismo me encanta totalmente, pero no, al final va a ser solo un sueño que se va a quedar en mi cerebro. Lo último que te has hecho, que además me han dicho que es estreno hoy, son estas cicatrices de la cara. No, 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 no. Yo tengo un pedo en mi cabeza, súper, no sé, parece que yo no soy de este frances. Desde un edificio, Anthony fue fascinado con las mutaciones y transformar la humanidad. He would even say que su passion por la vida de la vida había mucho que hacer con eso. Gracias por ver el video. You might think that looking like that has hindered his love life, but according to him, he has no problem attracting women. And just judging based off the comments on his Instagram, he has some really strong supporters that are encouraging him to continue this project. Do you have any fear of dying in any operation? De verdad que no, porque yo amo tanto lo que yo hago que no, me gusta, creo que es mental todo. No. 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 Gracias por ver el video.